Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Este ministerio sirve para que todos los españoles y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias. Mire, de los 20 peores países del mundo para nacer mujer, 16 están en África. ¿Es usted capaz de comprender lo que ocurre cuando usted aplaude y apoya y fomenta la inmigración ilegal, masiva, descontrolada y sin integración alguna proveniente de esos países? Pues que están convirtiendo España en el mismo infierno africano para la mujer. En un lugar donde taparse con un burka, lo llaman libertad, pero trabajar de azafata de Fórmula 1 les parece un símbolo de esclavitud heteropatriarcal. Señora ministra de Igualdad. Muchísimas gracias, presidenta. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado para qué sirven sus ideas y sus políticas, su racismo, su machismo, contra muchísimas mujeres, especialmente vulnerables, mujeres, por ejemplo, migrantes, trabajadoras del hogar, que seguramente trabajan en muchas de las casas de muchos diputados y diputadas que estamos hoy aquí. Sus ideas son contrarias a la democracia, señoría, y le complican la vida a muchas mujeres. ¿Y sabe qué? Gracias al feminismo y gracias a muchas mujeres que, pese a ustedes, han puesto la cara y el cuerpo muchas veces la vida por el feminismo, hoy podemos tener usted y yo derecho a abrir una cuenta corriente, derecho a divorciarnos.